Amor No te vayas amor Por favor te lo pido Que me dejes amor No seas mala conmigo Ahora si te alejas yo voy a morir Ahora si te alejas yo voy a morir Cuando tu regreses ya no estaré aquí Estaré en mi tumba pero no por ti Ahora si te alejas yo voy a morir Ahora si te alejas yo voy a morir Cuando tu regreses ya no estaré aquí Estaré en mi tumba pero no por ti Ay amor no te vayas chiquita No seas mala conmigo en grasa A través de Pro Producciones Torres Y Venerición Amor Amor Lo comprendes amor Yo estoy sufriendo Si te alejas amor Yo por ti estoy sufriendo Ahora si te alejas yo voy a morir Ahora si te alejas yo voy a morir Cuando tú regreses ya no estaré aquí Estaré en mi tumba pero no por ti Ahora si te alejas yo voy a morir Ahora si te alejas yo voy a morir Cuando regreses ya no estaré aquí Estaré en mi tumba pero no por ti A través de Vendevisión Ahora si te alejas yo voy a morir Ahora si te alejas yo voy a morir Cuando tú regreses ya no estaré aquí Estaré en mi tumba pero no por ti Ahora si te alejas yo voy a morir Cuando regreses ya no estaré aquí Estaré en mi tumba pero no por ti Guepa No te alejas yo voy a morir 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 Gracias.